hola cómo están bienvenidos a mi canal a los nuevos les pido que se suscriban y los que ya están aquí muchas gracias por su apoyo hoy les voy a enseñar cómo hacer una corona de esferas esas esferas ya no las voy a usar este año por eso voy a usar las estas y lo vamos a hacer con este gancho de fierro y ahorita les enseño como el procedimiento gracias y ah y y y y y y y y tenemos que estirarlo para que se haga en el círculo y vas a ocupar unas pinzas para desenredarlo de aquí lo puedes desenredar con unas pinzas o simplemente las vas dando vueltas y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!